Juan Guillermo Cuadrado es la prueba fehaciente de la forma en la que el fútbol se convierte en un salvavidas para alguien que sufrió el lado más cruel de la guerra, la misma que le arrebató a un ser querido. Sí, detrás de esa alegría, algarabía que siempre irradia el panita, se esconde una historia de renacimiento tras vivir en carne propia las inclemencias del conflicto armado que ha azotado a Colombia por muchas décadas. Juan Guillermo Cuadrado Bello nació el 26 de mayo de 1988 en Necoclí, un municipio situado en Antioquia que limita con el mar Caribe. Allí vio a muchos de sus coterráneos derramar sangre hasta perder la vida por culpa de los grupos guerrilleros y paramilitares que luchaban por el control de esa zona. A raíz de la situación violenta en la subregión de Urabá, sus padres le enseñaron que cada vez que escuchara un tiroteo debía refugiarse debajo de su cama. Un día de 1992, el sonido de las balas tocó la puerta de su humilde hogar. Su padre Guillermo, quien vivía de lo que le dejaba la repartición de gaseosas, fue asesinado aleatoriamente por una de esas organizaciones ilícitas. Este impactante suceso obligó a su madre Marcela a producir más dinero para sostener a la familia, razón por la que decidió mudarse a Apartado, municipio que estaba generando flujo económico por el crecimiento de la industria bananera. Mientras su mamá se defendía en territorio apartadosense, él se quedó en su natal Necoclí bajo el cuidado de su abuela. Estas circunstancias llevaron a que el exjugador de la Juventus solo pudiese ver a su madre dos veces durante cada mes. Sin embargo, cuando el futbolista colombiano tenía 10 años, su mamá consiguió un mejor trabajo que le permitió llevárselo a Apartado. Allá comenzaron ambos a estudiar juntos. Sí, porque mientras él se encontraba estudiando en la primaria, su madre aprovechaba las noches para completar el bachillerato y luego para convertirse en técnica en sistemas del SENA. A todas esas clases siempre le acompañaba el pequeño Juan Guillermo. Años más tarde, el conflicto armado se agudizó en esa zona. Esta situación llevó a que Marcela y Juan Guillermo se la pasaran deambulando en la subregión de Urabá. En medio de esos días de incertidumbre, el fútbol se convirtió en su refugio y comenzó a llamar la atención de varios entrenadores de esa región de Antioquia por sus destrezas. Esto le permitió probarse con varios clubes, pero al final siempre lo rechazaban por sufrir de crecimiento tardío. Para fortuna de Juan Guillermo Cuadrado, el Atlético Urabá no lo desamparó y luego todo cambió cuando el Deportivo Río Negro le dio la oportunidad de ingresar a sus divisiones inferiores. Allí comenzó a progresar hasta llegar al Deportivo Independiente Medellín, club donde debutó profesionalmente en el 2008. En el conjunto poderoso pudo recibir ese salario que tanto quería para poder cumplirle muchos sueños al amor de su vida, a su madre Marcela, y también para ayudar a los niños en condición de extrema pobreza. Esta ha sido la conmovedora historia de la infancia y de la adolescencia de Juan Guillermo Cuadrado. Un hombre que ha dejado en alto el nombre de Colombia gracias al fútbol y que ha consolidado una trayectoria de casi 15 años en el balompié europeo.